Silvia Elizondo, aquí estamos arrancando la gran final de la Copa del Mundo. Aquí veíamos el contacto de Canavaro totalmente accidental con Henry, pero ya está siendo atendido y entra en, bueno, fue solicitado por... Va buscando el balón Maluda, entra Maluda, penalti. Penalti de Querétaro. ¡La rechacidad no entró! ¡Sí entró! El árbitro de Querétaro dice que sí entró, va rumbo al medio campo, ¡es gol de Francia! Que Italia ganará una Copa del Mundo teniendo argentinos naturalizados italianos. ¡Remato de Fulano de Materazzi! ¡Centro pasado! ¡No se dio Marte! ¡Y Materazzi en el cabecezo! ¡Y adentro que está encendiendo! Tiro de esquina para Italia, ya lo cobró Pitlo, pelota en el área, ¡el rebate al palo! ¡Se salva Francia! ¡Más si no se aplica Francia en el trabajo defensivo, están en cada jugada que es el balón parado, las tres últimas... ¡Tierry sigue, Tierry sigue, Tierry sigue, Tierry sigue, Tierry! ¡Impacto! Y en el fondo está el guardameta, Genaro Gattuso. ¡Gran jugada! Dejan que venga Grosso, mete el centro, ¡remate! ¡Gol! ¡Posición adelantada! ¡Posición adelantada! ¡Posición adelantada! El remate de cabeza de Zidane, al que Buffon le hace una gran desviada. Un metro para cualquiera de los dos lados, y en agua... Así ganó el nivel de 98 con los cabezas. Ahora, hay que reconocer que Buffon acciona bien y desvía bien. ¿Aquí qué pasa? No sé. Se le dice algo, Zidane voltea, se le queda viendo, se van, se van, se van... Algo vuelvo a decir, se detiene Zidane, lo mira y ¡fum! Qué pena, qué pena porque ha hecho un gran partido, qué pena porque es un futbolista por el serie. Cabezazo de carnero, ¿eh? Qué pena porque como que se quiere arrepentir y le tira abajo y además lo expulsa, lo expulsa de hecho en la televisión porque no lo había visto. Se va Zidane, no fue por su medalla, se va triste. Qué imagen dándole la espalda a la Copa del Mundo. Cuando pudo haberlo levantado. Cuando pudo haberlo levantado, francamente hoy tenía el mundo en sus manos y bueno, esta reacción realmente sorprendente. Qué cosa, ¿no? ¿Cómo cambia? Nos dejó sin Zidane, quizás sin la Copa del Mundo para Francia y con una imagen francamente... Desoladora. Desoladora, sí. Mejor por este sítulo de impotencia. Una Italia que jugó a lo que sabe jugar, se metieron un gol de penalti magistral, se refugió atrás, empató, fue adelante. Vieron los penaltis, ningún portero a tiro va a detener, pero apareció Treseguet. Y Treseguet va a pegar la pelota en el travesaño, lo metió el técnico para que tira al penalti. Materazzi lo hace muy bien, la verdad. Ganó el Mundial por 4 centímetros. Sí. Sí, es una metáfora de lo que fue la resolución, ¿no? Del Mundial. Una pelota que tira Treseguet, aquí está, pega en la línea de cal y sale. Eso es lo que separa en esta final el triunfo del fracaso. Es una cosa realmente sorprendente, pero bien vale con la imagen como una metáfora de lo que fue este Mundial. De la escasísima distancia que hay entre la gloria y la frustración. Y hay que reconocer que los italianos los tiraron bien. Los defensores, la metrían, vinieron y pum, pum, pum. La tiró ninguno. Todos los tiraron bien, menos, menos. Porque también los franceses tiraron bien. Sí, claro. Busón tampoco tocó ninguno, pero no acertó ni una esquina. El tiro de Treseguet fue al travesario y ahí se acabó. Ahora una final llena de paradojas, o sea, que Zidane con toda su suavidad sea el que agreda a Materazzi, uno de los defensas más violentos del mundo, forma parte de una paradoja increíble. Que los defensas metan sus penaltis. Es un sueño hecho realidad. Es probar las mieles de la victoria. Es convertirse en los campeones del mundo.